Música Y que tal yo soy LikeDinStore95 y estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo el review del único toner que tengo actualmente que es Snodrot Este me lo encontre en un tianguis obviamente y pues me costo 20 pesos Algo caro para lo maltratado que esta, miren tan solo las llantas Creo que va a necesitar una reparación al igual que ese mate que esta ahí en el fondo Déjenme que enfoque esta porquería porque en la cámara es una basura y no quiere enfocar Ahora si Pues bueno, hablemos acerca de este auto y porque lo compre Pues bueno lo compre porque ya llevaba tiempo viéndolo y nadie se lo llevaba Y dije pues si yo me lo llevo pues me lo llevaría para arreglarlo Porque pues no es en lo que me especializo pero es algo que me gusta hacer Por ejemplo con el mate que ya hice un video y pues tal vez haga uno de Snodrot arreglándolo Pues bueno Para empezar vamos a hacer la review y hablar un poco acerca de Snodrot Snodrot o Mocarra o Slim Pot o como le conozcan XD Déjenme limpio esta basura Es un toner Y que quiere, que significa la palabra toner Que le gusta hacerse modificaciones O bueno en este caso corporales O bueno un tuning Que sería algo así como ponerse un piercing o cosas así Pues bueno Este auto se parece mucho a un Barracuda A un Playmode Barracuda O a un Dodge Charger o Challenger o no sé la verdad Pero bueno aquí vamos a comenzar a hacer la review de este auto Este auto tiene alergias por eso estornuda Y pues bueno Sus compañeros son Boost, DJ, Wingo Y ya Solamente son 4 toners Y pues bueno Aquí vemos que sus ojos son como color verde Le falta su, esta cosa Su, su motor salido Aquí vemos que está la, una pequeña SR Déjenme que enfoque Una pequeña, un pequeño SR Esta, su toma de, bueno Su parrilla, su boca Como ya está gastada Una línea que recurre hasta acá atrás Que dice Snod Rot En letras como Hippies, XD Aquí vemos sus escapes Y sus rines que tienen un contorno rojo Bueno las llantas Y los rines que son de estrella Aquí vemos que acá atrás están las calaveras Y una pequeña, un pequeño SR Y vemos que dice Snod Rot La placa dice Snod Rot Y aquí dice una pequeña SR Y esta línea que lo recorre acá atrás Que sería como vinilo o algo así En el costado derecho También tenemos lo mismo Y el escape Que es de 4 Escape de 4 gargantas Y dice XD Porque es de 4 4 salidas Y en la parte de abajo Vemos que no trae estas partes de atrás No veo por qué Si no las llantas ni siquiera girarían Que es algo que no hace Déjenme sostengo el soporte Para que lo vean Ni siquiera giran las llantas Las de enfrente si giran Y esas son las únicas que están bien Pero las de atrás no No quise Se veía el video pasado un poco de al lado Y bueno Pues en la parte de abajo Vemos que Está su remache Y sus escapes Que Que se parece mucho a los de los dragsters Disney Pixar China El código de seguridad Y ya XD Y ahí quedaría Snowtrod Pues bueno Pasamos a hablar un poco De las versiones que tuvo este autor Ahora si tengo muchísimo espacio Para mostrarles las versiones XD La primera versión A la que la vimos Fue en un 2-pack de 2006 Que es la primera edición Obviamente También la vimos En la serie de Super Chargers Que salió como single O solo pues También salió En Movie Moments En 2007 No 8 Disculpen Porque antes En 2007 Era Movie Doubles Pero no Salió en 2008 Que era Movie Moments También salió En Razor Rama Que traía el empaque acortado Que obviamente Esos son una joya De conseguir También tuvo El Color Changer De la serie Final Lab También estuvo En el 2016 Perteneciente A la colección De los Toners Obviamente También estuvo En el 2020 En el año pasado Normal O sea Un Snowtrod Normal Y en 2020 También salió Su versión metálica De Treasure Hunt También salió Obviamente Un Como todo auto De Carson Una versión En Disney Store Que obviamente Salió en un Tupac Y traía una versión También que le aprendí Aquí abajo Como en la película Y pues bueno Creo que voy a subir Un video Voy a hacer un video De arreglándolo Y ya serían Dos videos Para el canal Con ese mate Y pues bueno Creo que hasta aquí Quedaría Esta review Un poco corta Pero bueno Pues bueno Ahora si Yo soy LikeDinStar95 Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós